¿Qué pasa con los árboles? 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 Si hay muchas empresas en México que todavía no les dan ni capacitación ni equipo a su personal, la verdad es que no hay algo que lo regule en México. Solo tenemos una norma muy general que es de la Secretaría de Trabajo, pero no dice nada específico con los trabajadores del árbol y por lo mismo no hay una obligatoriedad hacia las empresas para que puedan mantener a salvo a sus trabajadores. Es interesante porque también justo en esta época, hace 7, 8 años, comenzamos tres compañeras a trabajar con los árboles, pero nos dábamos cuenta que también por ahí había alguien aislada que pensaba que era lo único, que ella solo hacía eso porque así nos sentíamos nosotras. Entonces cada quien desde sus puntos sentía que estaba haciendo algo como diferente, arriesgado. Sí he recibido comentarios a lo largo del tiempo de que no se creen que una mujer puede estar en esto. Antes, hace 7 años, a ver a una mujer, ver a una mujer en un evento, la verdad era que todos los hombres volteaban y así como de, este, ¿quién es ella? ¿por qué vino? Y así como de, ay, hay una mujer, ¿no? También yo al encontrarme con una mujer en algún otro evento era así de, guau, hay otra mujer, no soy la única, pero afortunadamente en todo este camino ya ha habido más, tanto que ahorita somos 35 mujeres que nos dedicamos al trabajo con árboles de distintas formas, pero que la mayoría lo quiere intentar y hacer de trepa y de poda, ¿no? De mantenimiento arbolado. Entonces, pues bueno, este camino ha ido avanzando en México, ha habido espacios que hemos estado ahí, pues promoviendo y pues ahora con este proyecto de la Casa del Arborista, pues hemos tenido más herramientas para poder llegar a tener estos eventos y, pues bueno, poder acoger a más mujeres, poder llegar a más mujeres también con la difusión que se ha tenido y decirles, oye, no estás sola, puedes venir y acá vemos muchas más que estamos haciendo lo que tú estás haciendo y que no es algo fuera de lo normal, sino que somos mujeres y que también nos podemos dedicar a este trabajo con árboles. Me gustaría decirles que no se desanimen, que les echen muchísimas ganas a seguir aprendiendo, lo mejor es profesionalizarse y cuidarnos a nosotras mismas cuando hacemos el trabajo. Este es el segundo campamento de mujeres de trepa de árboles, el primero fue hace tres años, la idea era hacerlo año con año, pero desde ese entonces nos hemos encontrado con algunos obstáculos, y pues ahora al estar en contacto con Reforestamos México y hacer alianzas, la verdad es que se ha podido llevar a cabo. Esta forma de hacer alianzas nos ha ayudado a llegar a muchas más personas, muchas más chicas que nos siguen ahora, que se enteraron del evento. Nosotros con ganas de dar un evento a mujeres sin que se eleven costos, bueno, Reforestamos nos tuvo a bien apoyarnos y apoyar el evento y entonces pudimos reducir costos para las entradas a esta capacitación. Esta capacitación son dos días, son dos días muy llenos de mucho contenido, tanto de capacitación, el uso de los equipos, alimentación. Queremos agradecer, muchas gracias a Reforestamos que hizo posible este evento y que está apoyando también a muchas mujeres a poder tener o acceder a este tipo de capacitación de calidad. ¡Gracias!